Bueno, muy bien, como les anuncié al inicio, entonces ustedes saben que cada semana tenemos la columna de ANSES con muchísimas novedades y siempre con temas obviamente muy, pero muy importantes que a todos nos interesan. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Muy bien, es para todos, también para todos los televidentes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, esperemos que estén todos bien por allí, arrancando esta nueva semana. Bueno, tenemos algunas novedades, Caro. Vos nos vas a ampliar. Bueno, tenemos placa, todo. Ha venido completa. Hoy tenemos todo, todos los deberes hechos. Bueno, no, como siempre decimos, el mes más esperado es el mes donde se anuncian los aumentos para nuestros jubilados y pensionados, que son, como decís vos siempre, la estrella de esta columna. Así que bueno, la semana pasada se anunció finalmente cuál es el aumento que vamos a tener, recuerden, a partir de junio, ¿no? Por supuesto, recién en junio. Digo porque hay jubilados que todavía están cobrando este mes, pero sí a partir de junio. Bueno, entonces, bueno, importante saber qué es lo que va a suceder a partir de junio. Hemos traído algunas plaquitas, si quieren ir poniendo. Bueno, todos sabemos, como repetimos, que cada tres meses hay aumento. Sí, ese aumento no es arbitrario, sino que se rige por una fórmula de movilidad que está por ley. Bien. Bueno, esa fórmula lo que indicó para el mes de junio es 21% de aumento, sí, para ya casi 17 millones de jubilados y jubiladas y pensiones en todo el país. Dice asignaciones también, después vamos a hacer un paréntesis sobre eso, pero la realidad es que las asignaciones familiares tienen el mismo aumento que tienen las jubilaciones y pensiones por ley. O sea, a ver, van a cobrar 21% más todas las jubilaciones, pensiones y salarios. Mínimas y no mínimas también. El aumento es para todos. Bien, perfecto. El aumento es para todos. Así que ese es el aumento. Bueno, después hay otra plaquita más. Si podemos pasar a la segunda, le vamos a pedir que también, qué es lo que sucede, las consultas, qué pasa con los bonos, siguen los bonos, no siguen los bonos. Bueno, acá tenemos cuáles van a ser los refuerzos, que sería como lo que conocemos y hablamos normalmente con el bono. En este caso particular tenemos una novedad, Eli. Viste que casi siempre es el mismo bono para los tres meses. Bueno, como podemos ver, vemos en la plaquita, en este caso van a ser distintos, van a ir incrementándose esos bonos. En el mes de junio, aparte de la jubilación con aumento, que vamos a ir empezando a hablar, ¿no?, de cuánto es. Nosotros teníamos una jubilación de 58.600 pesos aproximadamente, para hacerlo redondo, que va a tener el 21% de aumento. ¿A cuánto se va a ir? Bueno, se va a ir más o menos a 70.900 pesos, más este bono. Ok, bien. Empecemos a hablar de valores. 70.900 va a ser la jubilación mínima con el aumento. Con el aumento del 21%, ¿qué viene por ley? Con el aumento del 21%. Exacto. Pero ¿qué es lo que observa, como siempre decimos, el organismo y el Estado Nacional? Bueno, no alcanza para lo que estamos viviendo hoy en día también de precios. Entonces ahí viene el bono, ¿sí?, que colabora ese ingreso. Bueno, en el mes de junio es de 15.000, ¿sí? Empecemos a hablar del mes de junio. Bueno, ahí estamos alrededor de 85.000 pesos. Pero tengamos en cuenta también que se cobra el aguinaldo en junio, ¿sí? Es verdad. Y ahí es donde pasamos por ahí a la otra placa, ¿sí?, que dice cuánto es lo mínimo que pueden, que tienen que cobrar un jubilado o un pensionado por, en el mes de junio, ¿sí?, que estamos hablando de 121.400 pesos aproximadamente, con el aguinaldo incluido. Ok. A ver si está la otra placa, Walter. Ahí está. 121.407 pesos, ¿sí? La siguiente, la siguiente. Estábamos bien. Ahí está, esa. Exacto, gracias. 121.400 pesos. Pero importante, porque, viste, a mí no me gusta confundir, Eli, siempre lo decimos. Esto incluye, es solo junio porque incluye el aguinaldo, ¿sí? Sí, como bien dice ahí, es la jubilación más el refuerzo o el bono más el aguinaldo, ¿sí? Entonces, ningún jubilado de la mínima va a cobrar menos de 121.400 pesos. Solo por junio. Solo por junio. Porque hay que contar el aguinaldo. Y va a ser un poquito menos también porque recordemos que tiene el descuento de PAMI, ¿sí? Sí. Ni hablar de los que tienen créditos, por supuesto. Pero, bueno, la jubilación total bruta va a ser de 121.400 pesos. Podemos tener un descuento de 3.000 pesos aproximados, ahí se calculó, por lo que tiene que ver con PAMI. Pero, bueno, ese es el valor jubilatorio bruto que es el que siempre se calcula para hacer estas fórmulas. Entonces, este es lo que van a cobrar en el mes de junio. ¿Qué pasa luego? Después en julio. Bueno, entonces, nosotros en julio ahí le vamos a tener que restar el aguinaldo. Ahí no me figura, pero podemos pasar. Ese es el aumento total, es como un resumen que quería traer también, ¿no? Bien. Interanual, es decir, de junio a junio, ¿cuál fue el aumento? ¿Sí? 130% han subido las jubilaciones mínimas, el haber mínimo, desde junio del año 2022 a junio del año 2023. Perfecto. ¿Y por qué dice un 7% de aumento real? Bueno, porque claramente al haber inflación, lo que hacen los aumentos inicialmente es que no se pierda poder adquisitivo. Es decir, que quede por lo menos hecho el jubilado. Pero la realidad es que, bueno, a pesar de que el aumento es muy grande, imagínense el esfuerzo que también implica, ¿no? Porque es como decimos siempre, ¿no? Los recursos salen también de algún lado y entonces el incremento fue del 130%, lo que implicó una mejora en las jubilaciones del 7%, ¿sí? En este último año. Eso es entendible y es importante porque recalcarlo, Eli, porque nosotros en el año, durante los últimos cuatro años, entre el 2015 y el 2019, se perdió, si bien había aumentos, porque había aumentos también por ley cada tres meses, se perdió un poder adquisitivo de 19 puntos. Es decir, las jubilaciones iban subiendo, pero como la inflación era mayor, se perdía esa posibilidad de compra. Entonces, en ese caso, las jubilaciones iban perdiendo, iban perdiendo. Bueno, se ha recuperado ese 20%, ¿sí? Que se perdió, porque también uno dice 7% y es muy triste saber que con los sueldos como están y las jubilaciones como están, solamente se ha podido mejorar en un 7%, ¿no? Por eso digo, se había perdido 20. Exactamente. Entonces, las jubilaciones, cuando yo me pongo a hablar con los jubilados y jubiladas, que me gusta charlar y ellos vienen y charlamos mucho, yo digo que de la época hasta de la carpa blanca, ¿no? De allá, de hace 20 años atrás, 30 años atrás, me acuerdo imágenes de asociaciones de jubilados y de referentes de jubilados pidiéndole a los ministros y llorando con los ministros de Economía porque era una vergüenza las jubilaciones. Entonces, claro, esto viene de hace muchísimos años, ¿no? La importancia de, si todos pusiéramos como política Estado, Eli, ir recuperando aunque sea año tras año, ir mejorando, ir mejorando, probablemente hoy estaríamos hablando de otra cosa. Pero por momentos las jubilaciones pierden 20%, entonces después... Que es muchísimo. Que es una barbaridad. Entonces después vos tenés que acompañar y también en un país que es real. Nosotros tenemos el flagelo de la inflación y ha superado cualquier gobierno también, cualquier signo político del gobierno que esté de turno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tener que dar incrementos por la inflación para que más o menos no pierda la jubilación, pero a la vez mejorarlo y recuperar sobre gobiernos anteriores que directamente han hecho perder. Claro, en la historia y en la media seguimos en esta situación donde decimos, bueno, sí, hoy un jubilado con el aguinaldo va a tener recién 121 mil pesos. Sin el aguinaldo estamos hablando de 85 mil pesos para junio, 87 mil para julio y 90 para agosto. Porque va subiendo el bono, en junio 121 mil, en julio descontando... Sin el aguinaldo, 87 mil para agosto, y en agosto 90 mil, porque va subiendo el bono. Bien, y ahí en ese momento ya tenemos que hablar de la posibilidad de tener otro bono, porque ¿qué pasa? Y otro aumento, además, porque sigue siendo poco la inflación que estamos teniendo actualmente. Entonces, siguen peleando siempre por debajo de... No están por debajo de la inflación, que es lo que se busca y es la última plaquita. Claro, pero sí de la canasta básica. Le ganan a la inflación... Claro. Sí, sí de la... Exactamente, sí de la canasta básica. Eso es lo que preocupa. La canasta básica está armada para cuatro personas, también eso es importante decirlo, ¿no? En general las canastas básicas están armadas para un matrimonio con dos hijos. Con dos hijos, sí. Sí, ese es el valor de la canasta básica, no es por persona. Eso también es importante por ahí aclararlo. Y se tiene en cuenta en una canasta básica, desde un alquiler hasta medicamentos, bueno, la comida, la vestimenta, bueno, un montón de cuestiones. Igual, todos los que vamos al supermercado todos los días, más allá de las estadísticas, lo hablamos siempre... No se puede negar, la realidad. No, no se puede negar y a veces no es solo el índice de inflación, sino que tiene que ver con el índice de precios de los alimentos, que muchas veces está, como pasó en el último tiempo, por encima también del valor de la inflación, ¿no? Y vamos al supermercado y podemos decir, sí, sí, a mí me pueden decir que aumentó un 7%, pero cuando yo voy el azúcar me aumentó un 30%, un mes a otro. Entonces, que son productos que consumen nuestros jubilados y jubiladas. Así que siempre tenemos que ver cuál es también la realidad, pero bueno, la importancia de hacer estos análisis, ¿no? Digo, a mí me gusta desmenuzarlo. Es decir, no decir, festejamos, muy bien, tenemos una... No, no, porque después en la práctica y en la realidad, además que acá nos podemos ver y podemos escuchar a los jubilados y pensionados, vos seguramente, no en el área en el que te mueves, pero uno en el supermercado los escucha, te mandan algún mensaje, o bueno, realmente es eso. Y uno va al supermercado. O sea, y uno se preocupa también. No bajamos de un plato volador y tenemos todo resuelto, lo que estamos resolviendo también. Nos pasa, ¿no? Tenemos hijos, vemos, a vos debe pasar. No es necesario solo escuchar a un jubilado, sino a veces es ponerse en el lugar de, digo, yo tengo una mamá, o sea, todos tenemos abuelos, entonces sabemos cuál es la realidad, no es que estamos alejados de esa realidad. Por eso digo, hablar de eso, de caminar y de estar a pie y de... Pero sí me importa y me parece importante destacar y esto de tener en cuenta que hay cosas que deberíamos pedir los ciudadanos como todos en conjunto, ¿no? En comunidades, es decir, bueno, a ver, el tema de las jubilaciones y pensiones es algo que automáticamente escuchamos, mejorenle a los jubilados, mejorenle a los pensionados. Claro, necesitamos un debate profundo sobre eso, que tiene que ver con el aumento de las jubilaciones, con el trabajo negro, que acá lo hablamos mucho también, porque después entonces tenemos que tener moratoria y empezamos ahí, pero ¿a quién le damos al que no aportó? Y esa plata debería ir a los aumentos de los jubilados que se aportaron. Entonces debemos darnos como un debate muy importante si queremos seriamente tratar un tema que, como te digo, excede, tiene 30 años o más, siempre están los jubilados mal pagos. No es que uno llegue a jubilarse y dice, qué bueno, me jubilo, aprovecho de la vida, trabajé toda mi vida. La realidad es que esa es una deuda que tenemos pendiente y que excede el tema de los gobiernos. Pero sí, acá, yo lo que veo, sinceramente, es que desde la dirección del organismo, a través de Fernanda Roberta, siempre se tiene en cuenta, ¿no? Y se tiene en cuenta esto de, como mínimo, equiparar la inflación, el poder adquisitivo de las jubilaciones, y darles un aumento, hacer un caminito. Si ese caminito lo hicieran todos los gobiernos por 30 años y todos los años se le va dando un 7%, siempre estaríamos hablando de una jubilación mínima mejor. Claro. Mejor. Y probablemente, en 10, 15 o 20 años, ojalá sea menos, pero si todos tomáramos un camino, probablemente resolviéramos otras cuestiones, como es el trabajo negro y demás, probablemente sería un camino mucho más corto. Pero sí es importante tener ese norte marcado, ¿no? Eso es algo que como comunidad tenemos que pedir. ¿Qué pasa? Esto que vos comentás, ¿no es cierto? Que es algo todavía lamentablemente muy común, que se tenga gente en negro. ¿Por qué no se puede controlar, reglamentar? ¿Qué debería hacer el trabajador? Porque es verdad, vamos a ser sinceros, uno tiene entre... Tiene dos cuestiones. O miedo a quedarse sin trabajo, y a veces por pedir un pequeño aumento, a veces de unos pesos, porque tengo historias muy cercanas que pasan, lamentablemente. Bueno, quedaste suspendida, te quedaste sin trabajo. ¿Qué pasa con eso? ¿No hay algo que regule, que controle? Yo no sé cómo se debería controlar, ¿no? Porque estoy diciéndolo. No, pero coincido, coincido con vos. ¿Cómo controlo...? Mira, esto excede ANSES, pero sí tengo una opinión sumamente formada. Nosotros necesitamos que los controles siempre sean mayores, y ahí necesitas un estado mucho más presente. O sea, también es una discusión que hay que dar, ¿no? Porque a veces decimos, cada vez es un estado más chico, más chico. Sí, está bien. Pero necesitamos un estado eficiente, y necesitamos un estado que controle, como sucede en un montón de lugares, ¿no? En un montón de países a los que muchas veces también admiramos o queremos llegar. Bien, perfecto. Para eso necesitamos control, ¿sí? Que control no es persecución, porque eso también, ¿no? Después empezamos, y, pero viene... No, no. Claro. Uno tiene que hacer... Pero no debería haber, no tendría que tener... No puede haber gente en negro, ¿no? Claro, pero tampoco tendría que haber más controles si la gente no tuviera a sus empleados en negro. Entonces... Obviamente, pero lamentablemente somos hijos del rigor. Sí. Y esto excede por ahí también nuestro país, porque uno dice, el argentino... La realidad es que hay controles en todos lados, y uno sabe que tiene que cumplir con la ley porque tiene una sanción también sobre eso. En realidad está, el Ministerio de Trabajo es el órgano que regula y que tiene que controlar las relaciones laborales. Por supuesto, siempre está... También los sindicatos están para ir revisando las empresas o controlando o caminando. Y, por supuesto, lo que decís vos, ¿no? El trabajador no es que a esta altura, creo yo, desconoce sus derechos. No, seguro. Sino la práctica y la realidad es lo que decís vos, Eli. A veces tienen temor a perder el trabajo. Porque yo digo temor a perder el trabajo porque, por lo general, no sé si pasa en grandes empresas, pero sí por ahí en la parte de la empleada doméstica, de la... ¿Se entiende, no? Digo esa... Sí. Que por ahí... Obvio que hay rubros, todo lo que tiene que... Hay rubros que están más castigados que otros. El tema de las casas particulares, el servicio doméstico, ha habido... Por ahí el empleado de comercio. Sí. Ha habido mucho incentivo para poder... Todo lo que tiene que ver, por lo menos, con casas particulares, ha habido mucho incentivo para lo que tiene que ver con el blanqueo, ¿sí? Y poner en blanco. Primero, un régimen especial, sencillo, de que no tenga que pagar un contador, la persona que emplea... Claro. Ayudar también en ese aspecto, ¿no? Obviamente. Al empleador. El Estado ha avanzado mucho en eso. Han salido leyes que han reglamentado y le han dado derechos al trabajador, la trabajadora de servicio doméstico, pero también le ha facilitado las cosas a quienes tienen que liquidar un recibo de sueldo. Hoy en día entras a la página FIC con tu clave y te tira el recibo de sueldo, ¿no? Si vos tenés un trabajador en servicio doméstico, un trabajador es indistinto. Entonces, es muy sencillo y no se puede decir que no se puede hacer porque necesitas pagar un costo extra de un contador. Es sencillo hacerlo. Y después ha salido también un régimen de promoción que tiene que ver con el blanqueo para trabajadoras que ya estaban en negro y en ese caso, cuando hay una antigüedad, lo que se estaba haciendo como estímulo es pagarle la mitad del sueldo desde el Estado. Es decir, aquellas trabajadoras que estaban en negro o no registradas y se registran, bueno, durante un tiempo mitad del sueldo lo paga el Estado y mitad del sueldo lo paga el empleador, ¿sí? Buscando qué? Buscando justamente la registración, ¿sí? Porque obviamente, como vos decís, es un sector muy castigado en lo que tiene que ver con el trabajo en negro. Y bueno, con comercio puede pasar también lo mismo. ¿Qué demuestra eso también? Que por ahí son aquellas actividades más fluctuantes también. No es sola. Si bien hay una cuestión cultural que debemos cambiar y debemos ser realistas. Hay gente que tiene esa cultura de tener el personal en negro, pero hay muchos otros trabajadores o emprendedores que tienen comercios que saben que en realidad su problema es que tienen temor a no poder cumplir, a no poder pagarlo y a que sus ventas fluctúen tanto que, bueno, no puedan cubrir con eso. Entonces, tienen una relación un poco más informal relacionada con las ventas que tienen y demás con sus trabajadores. No es para justificarlo ni mucho menos. No estoy de acuerdo en eso. Tengo una posición tomada. Pero sí requerimos, por lo menos desde el Estado, que es lo que yo siempre digo, tener un rol activo en el diálogo y en la forma de que todo esto se solucione. ¿No? Debemos sentarnos, Estado, trabajadores o representantes de trabajadores y empleadores, cámaras empresarias de los diferentes sectores o gente que nuclea a esos trabajadores, a esos empleadores para poder tener un diálogo frontal con todos y buscar la manera de resolverlo. Porque sí, es directamente proporcional a lo que hablamos siempre, que son las jubilaciones y pensiones, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Con respecto a esto, ¿es un mito decir, bueno, no, porque no quiero que me pongan en blanco porque si no me van a sacar la asignación, si no me van a sacar la tarjeta alimentar, si no me van a sacar la pensión? ¿Es un mito? Mirá, hoy hice justamente un videíto explicando esto. Dije, vamos a empezar a derribar algunos mitos. Sí, la realidad es que es un mito porque, como decimos siempre, en general, esas primeras trabajadores que están en negro y van a pasar en blanco no tienen sueldos elevados. Es decir, no tienen sueldos que superen los 400, 4 mil pesos, como puede pasar en una empresa grande que no te da ni la posibilidad de elegir estar en negro o no. Si en realidad casi siempre estamos hablando de empleadores unipersonales, es decir, personas físicas que están dando trabajo a uno, a dos, como mucho, tres personas, en rubros en donde en realidad los sueldos por ahí no superan ese monto que yo te digo de 400, 4 mil pesos. ¿Y por qué pongo este monto? Bueno, recordemos que todos los trabajadores por menos de ese valor cobran asignación, ¿sí? Aquellos que tienen un sueldo bruto menor a 177 mil pesos, que son muchos, que son muchos y que suelen ser los primeros que pasan de estar en negro a estar en blanco, casi todos están por debajo de ese valor, cobran un salario igual a la asignación universal, ¿sí? Que a partir del mes de junio va a estar en 13 mil 864 pesos. Trabajador en blanco o trabajador informal cobran los 13 mil 864 pesos por sus hijos. Entonces, no es que se quedan sin nada. Ni hablar, ni hablar, Eli, de los beneficios de tener un aporte, de tener una obra social para vos y para esos niños de los cuales cobras salario, ¿no? Entonces, tiene muchísimos beneficios aceptar estar en blanco. Es un mito, sí, derrimémoslo. Y ante eso, lo que le digo a los trabajadores y a los empleadores también, porque han venido a consultarme algunos empleadores, nosotros estamos a disposición para venir y colaborar con que esa relación pase a ser en blanco y sacar esa información o desinformación o mala información que pueden tener tanto trabajadores como empleadores. Así que acérquense que estamos para eso también, por supuesto. Esto es importante, sí, como lo plantea Caro, ¿no? Digo, siempre hay una forma, tal vez, si hay buena intención de ambas partes, hay siempre alguna opción o posibilidad de mejorar la situación, de que no sea un impacto terrible para el empleador a nivel económico y que, bueno, que obviamente el empleado también tenga, como bien decía Caro, sus aportes y, bueno, su cobertura médica, que también es muy importante. Caro, muchísimas gracias. No, por favor, Eli, buen lunes este, lindo blog. Nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.